Hola, mi nombre es Uri y estoy en búsqueda de mi nuevo hogar. Desde hoy día voy a empezar a recorrer los proyectos de Inmobiliaria Serena para ver cuál de todos me gusta más y poder comenzar una nueva vida. Bueno, ahora me voy a juntar con Pedro, mi amigo de agua que trabaja en la Inmobiliaria Serena. Me voy a mostrar un departamento que queda en El Milagro, se llama Altos del Milagro 2 del condominio y creo que este colectivo que está aquí me sirve para ir porque me dijo que me dejaba justo en la puerta. Voy llegando a los departamentos que me dijo Pedro, que creo que son estos porque estoy al lado del Unimac del Milagro. Aquí los puedo ver, son Altos del Milagro 2. Ya llegué, el condominio es súper bonito, tiene piscina y se ve un poquito atrás. Y voy caminando ahora a ver si encuentro el departamento. A ver si me ha venido Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estáis? Bien, me voy a estar volviendo. Permiso, oh se ve muy rico, muy rico todo. Ya Pedro, entonces cuéntame, ¿qué tal el DEPA? Bueno, el DEPA no sé si te fijaste, pero son súper cómodos estos departamentos. Tienen, bueno, las áreas comunes tienen quichos, piscinas, tienen varias pérdidas, un poder de inclusión. Viven en altas familias acá, altos poderes profesionales. Viven en altos abuelitos porque es tranquilo, el departamento es central, tiene de todo cerca. Y no sé si te rinca a ir a ver, para buscarte las piezas, para buscarte los baños, todo lo que tienes. Ya, acá, me rinca mucho, vamos. Ya, acampamos. Pedro, está muy linda la cocina. ¿Te gustó? Sí, estaba acá, sí. Mira, acá está aquí. Bueno, estas cocinas incluyen, incluida la campana, la cocina en cimera, el horno eléctrico. Bueno, son bien espaciosas, bien cómodas. Tienen mucho espacio para guardar. Sí, tienen mucho espacio, son bien cómodas. Me gustan mucho esas que están acá arriba. Sí, es que estos espacios se utilizan bien porque, bueno, en otras partes estos espacios como que se desperdician, por así decirlo. Pero acá puedes darle un muy buen uso, o sea, guardar mercadería. Estos son como los espacios comunes, así que ahí la cocina es separada. Claro, no es cocina americana. Claro, no es cocina americana. Tenés piso de porcelanato, tenés terraza, la terraza es bien grande, no es pequeña. La encuentro muy grande, me gusta. Sí, sí, es que es el territorio principal, el territorio matrimonial, así que estés ahí. Bueno, estos son espacios grandes, ¿ya? Tenís dos closets, tenés un closet de acá y un closet de allá. Mucho espacio. Sí, sí. Pedro, cuéntame un poquito entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Tení el salón multiuso. Está muy lindo, súper grande. Es súper espacioso, tiene baño, está equipada la cocina, acá te has ido a tener los quinchos. Bueno, y acá tenés el sector de la piscina, tiene una piscina infantil y una piscina ya para bultos. ¿Hay juegos también? Sí, acá tenés los juegos infantiles. Están muy bonitos. Sí, son muy bonitos, son bastante seguros. Lo importante es la seguridad que brinda este condominio. O sea, tenemos el cerco eléctrico en todo el perímetro del condominio. Tenemos concedibilidad 24-7, cámaras de vigilancia. Entonces, aparte de ser un condominio muy lindo, es un condominio bien seguro. Bien seguro. Ya vi este departamento con Pedro, pero quedamos en que nos va a mostrar algunos otros proyectos de inmobiliaria serena. Gracias por ver el video.